¿Quieres copiar la pelota de golf más lejos? ¿Quieres copiar sus hielos de golf más rectas? ¿Quieres más control, salto verde? ¿Quieres hacer todos sus bots? Compra la paleta nueva de Nagy El Mojo Mejor rendimiento, bien utilizado No, 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 no Hola, hola Gracias, si no me gusta Te ves Te ves Te ves Nos vemos